Tú necesitas mi amor y yo te amo cada día más. Me pides una muestra de que estoy contigo y yo te mando esta señal. Ahora mismo estás recibiendo en tu alma estas palabras y mi presencia está quitando toda sensación de soledad. Tu corazón salta de alegría. En tu ser corre este río de aguas vivas. Sabes bien que estoy aquí. Es algo maravilloso y sobrenatural. Tan hermoso. Mi gloria te está rodeando. Es la verdadera felicidad. Lluvias de paz y gracia se derraman sobre ti. Se va la tristeza. Se disipa la oscuridad. Esta emoción tan hermosa la puedes sentir todos los días. Por las noches. Mientras duermes. Cuando caminas. En medio de tus tiempos buenos. Pero también cuando enfrentas luchas y oposición. Mi presencia está siempre contigo. Y nunca me voy a ir. Ya sabes que habrá días de problemas y cansancio. Pero mi promesa sigue firme. Estoy contigo todos los días hasta el fin. Y si vienes a buscarme. Lo haces por fe. Si tienes que atravesar por la oscuridad. Te sostendré de la mano. Y no tropezarás. Si caminas por el fuego. No te quemarás. Te amo con amor eterno. Y te he dado un nombre especial. Y secreto. Que solo tú y yo conocemos. Estoy resucitando todos tus sueños. Y tus proyectos olvidados. Pensaste que tu futuro. Había acabado. Que por causa de tu edad. No tenías esperanza. Y vivirías siempre en soledad. Pero no será así. Aférrate a mis palabras. No te sueltes. Quiero que vivas libre de depresión. Sin temor. A la enfermedad. Ni a la muerte. Que tu mirada refleje un ánimo divino. Que tu familia. Y los que te rodean. Te vean. Levantarte con seguridad. Y caminando hacia tu poderoso destino. Todo es posible. Todo es posible. Para aquel que me pueda creer. Las montañas de incertidumbre. Serán derribadas. Hasta el polvo. Si pones a trabajar tu fe. Te estoy llenando. Te estoy llenando de mi poder. Como si fueras. Una vasija. Este aceite santo. Le da sabiduría divina a tu vida. No eres un perdedor. No estás esclavizado por los vicios. No eres una víctima. Eres un triunfador. Soldado del amor. Vencedor en el reino espiritual. victorioso. En la tierra. Que vas a conquistar. Me pediste una señal. Y te la estoy dando. Recibe la unción de mi espíritu santo. Sal a luchar. A defender tu hogar. Con este poderoso ánimo. Y esta fortaleza. Que te estoy dando. Amén.